Hola amigos, ¿cómo están? Desde los viñedos de Concha y Toro les damos el reporte completito de todo lo que sucedió en el LG Home Chef de Centro y Suramérica, donde participó nuestro compatriota Jorge Arrieta. Santiago de Chile es hogar para más de 5 millones y medio de habitantes y es capital y principal polo de desarrollo económico de este pujante país sudamericano. Aquí se desarrolló el campeonato LG Home Chef Centro y Suramérica 2012. 17 jóvenes representantes de estas dos regiones del continente se hicieron presentes con dos propósitos. El primero, dar a conocer su talento culinario, mejor dicho, su buena cuchara. Ninguno es chef profesional, aunque todos tienen la pasión por la cocina. Para lucirse, cada uno traía una receta propia de su país. Pero lo que cocinaran tenía que ser preparado con la más moderna tecnología, el horno LG Solar Asador. Y este es el segundo propósito de este encuentro multicultural, probar que la tecnología acompaña a la buena cocina sin pretender sustituirla, sino apoyarla y hacerla más práctica. Parte de la estrategia que tenemos de hacer en estos concursos es básicamente consumidores reales, platos reales, exhibiciones en tienda. Porque hasta que ustedes no prueben, como decía Cristóbal, que yo puedo gratinar y que esto sale bien, que yo puedo tostar un pan y que sale dorado y sale crocante, no me vas a creer que este producto hace lo que yo tengo que hacer. Volvamos a la emoción propia del concurso. Jorge Arrieta es el representante de Costa Rica. Minutos antes de la competencia, conversó con Lizeth Castro TV. ¿Qué crees? ¿Cuál va a ser eso que te va a distinguir de los demás? Eh, creo que un poco lo que es el clima de Costa Rica, que fue lo que pude introducir un poco en el plato. Como es el clima tropical húmedo, que se va a representar en una lechuga tal vez, y en un saquito de lechuga más que todo, que viene con un tomate cherry, unos hongos, una albahaca y unas cebollas. En este momento pienso en tu mamá y en lo orgullosa que seguro debe estar. Uy, sí, debe estar igual de nerviosa, debe estar rezando, se lo juro que debe estar pidiéndole a Dios que todo me vaya bien y que sea lo que Dios quiera, la verdad. Ya, ya el estar aquí para mí ha sido un gran placer y representar a Costa Rica, si cualquiera lo hubiera deseado, la verdad. ¿Te imaginabas hace, no sé, dos meses, tres meses estar aquí? No, jamás, jamás. O sea, nunca me imaginé que ni el concurso que fue tan rápido para poder elegir el representante de Costa Rica, a como el estar hoy aquí, jamás, nunca me lo pensé. Hay algunos que tienen ayudante, ¿cuál es tu ayudante? Dios, la verdad, él es el que está delante mío y yo creo que él va a ser mi ayudante y el que va a utilizar mis manos para poder elaborar. Vamos a comprar ese platillo que los jueces van a elegir, ojalá, esperemos. Los participantes tenían 90 minutos para ejecutar las recetas. El coserricense preparó unos medallones de lomito de cerdo con salsa de tamarindo con menta. Acompañados de un saco de lechuga con tomate cherry, albahaca, champiñones, aceite de oliva, Jorge agregó una papa asada con semillas de ajonjoli negras y fue el segundo en terminar. Pronto vino el ojo crítico del jurado, compuesto por tres chefs de talla mundial. Creo que la creatividad es el ingrediente más importante, seguido por el rigor, que también tiene que ser un dato no menor al minuto de crear. Para las amas de casa que nos ven, muchas tenemos y tienen miedo a la hora de probar algo. ¿Hay que ser un poco arriesgado o vos preferirías que una ama de casa siga al pie de la letra de la receta? Bueno, yo creo que, a ver, hay que ser arriesgado pero seguir recetas. Es súper importante y siempre yo le digo a la gente que trate de pensar qué es lo que quiere hacer para que después lo pueda repetir. Es como ir a un lugar. Tú puedes decir, mira, vamos a ir de mi casa a la playa y nos podemos ir. Cada uno por un camino, pero seguimos un camino. 5, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 3, 2, 3, 2, 4. El segundo lugar, LG Moncef, Watts, que es para Panamá. LG Moncef. El Salvador, LG Moncef, Watts, que es para Panamá. Bueno, esta es la ganadora, la número uno. ¿A quién le dedicaste este triunfo? A Dios, a Dios, a mi familia y a mis amigos. ¿En qué te inspiraste? ¿Quién te dio esa motivación el día de hoy? Fue pura creatividad propia, creatividad muy propia mía. ¿Ibas con mucha seguridad o tenías tu miedillo a la competencia? Miedo a la competencia, no. Seguridad siempre tuve. Lo único de que cuando empecé el convivio con mis compañeros en mi país, la gastronomía no es tan amplia como la que todos han traído aquí. Estudio en una academia y estoy empezando. Y este... ¿Con quién? Sí, bueno, soy mamá, más que todo mamá de tiempo completo. ¿Qué mensaje le darías a tus hijos? ¿En este momento pensás en ellos? Claro que sí, todo el tiempo he estado como que están chiquitos todavía y los dejé y estaba como extrañándolos, pero quería aprovechar este tiempo al máximo, vivir experiencias, aprender cosas nuevas. ¿Sí se puede soñar, sí se vale hacer las cosas nuevas? Sí, definitivamente sí, jamás pensé llegar hasta aquí. Desde el Valle del Maipo en Chile, en las instalaciones de Concha y Toro, terminamos este reporte. Qué dicha que Centroamérica se llevó el LG Home Chef Centro y Sur América. Nos vemos.